Lissi Parra, recojan que llegó la patora, LS Studios, ok, ok. Ok, ando con mi reina Valera, sin miedo en la calle, con ella le damos 66 tiros a cualquiera, hablo de tiros de gracia, no quiero pierdas la esencia, pues no hacen falta sustancias, donde habita su presencia. De turismo, tu nota, tu nota, tu no llena, suena perisimo, pero al final no vale la pena, de turismo, proud niña de su casa una dama, a mi no me hace falta la grama, las notas que tengo no me desprograma. Oh, más peligrosa que un tiroteo en un ascensor, solo mido 5-3, pero cuento con su favor, todos mis temores los acabo en su presencia, en esencia, el tamaño de goleano tiene ciencia. Ellos quieren que me aleje de su manto Pero sería negar lo que ya dije tanto Quieren llamar impuro a lo que el dijo santo Pero tengo un mago acrito que ni yo a mi mami aguanto A él y a su conocimiento Soy locuro y tropezadero, al que no tiene discernimiento Mira mis marcas que no miento No sabes pa' donde voy como tampoco lo sabes del viento No te me impresiones que todo lo que hay Y yo entro de ella soy Yoda, soy el máximo Jedi También quiero un avivamiento Pero este pueblo perece más por falta de conocimiento De los 120 de Pentecote De los 120 cual el truco de mi gracia Dios, 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 Dios Gracias por ver el video.